¡Mira, mira la flor! ¡Mira, mira la flor! ¡Mira, mira la flor! ¡Mira, la pintamos de rosado! ¿De qué color se empieza a ir? ¿Rosado? ¡Mira, así como de muso, mira! ¡Mira, qué bonito! ¿Y ahora? Y mira, le ponemos unos corazoncitos para que quede bien bonito. ¡Listo! ¡Mira, mira como que voy lindo! ¿Sí? ¿Te gustó? ¡Mir de Grecia! ¡Mir de esa! ¡Mir de esa!